Esto es Brawl Stars Llegó el desafío de John Cena en la cual todos podremos conseguir más billetes gratis Solo que tenemos un gran problema que pasaré a explicar Además, Kenji, el nuevo brawler legendario, cambió antes de su lanzamiento Y venimos rápidamente aquí a una de las redes sociales de Brawl Stars Pero ahí ya estamos viendo la imagen de presentación del nuevo desafío que tenemos para el juego Ahí estamos viendo a John Cena señalando lo que podría ser la recompensa final La recompensa que todos estaríamos consiguiendo en aquel desafío Ahora ha llegado tu momento El desafío de John Cena ya está disponible Completa el desafío para obtener 1500 billetes crustáceos y un ícono de jugador Así que chicos, nos dirigimos precisamente al juego porque Por aquí tenemos el desafío de John Cena Y ahí como verán tendrá el modificador de Bob Esponja Y este desafío será de vidas ilimitadas Donde tendrá por duración 2 días y algunas horas Aquí se iniciará el evento jugando en Atraco Con 3 partidas en la cual por cada victoria estará entregando 100 billetes Por aquí tendremos más partidas en Noqueo En la fase 3 nos encontramos con zona restringida Partidas 7, 8, 9 Cada una entrega 100 billetes Por aquí tenemos a Trapajemas en la fase 4 Y también se jugará 3 partidas Donde finalmente en la fase 5 se jugará en Casa Estelar Y claro, en total se conseguiría 1500 billetes Y una vez que consigas completar el desafío Ahí ganaremos este ícono de jugador En donde el mismo John Cena está señalando Y que por cierto, me parece bastante interesante Solo que hay un gran problema ahora mismo Ya que, a ver, mientras intentamos conseguir jugar Pues al parecer los servidores del juego se cayeron completamente Hasta ahora O sea, muchos jugadores están intentando jugar Se pasan varios minutos esperando que el sistema los empareje con los jugadores Pero no lo consiguen Incluso hay muchos jugadores que estuvieron comentando en las redes sociales Que estuvieron esperando partida hasta por más de 30 minutos Media hora Claro, y tú dirás Panzer, pero ¿Por qué no salieron y esperaron desde afuera hasta que esto se normalice? Pues resulta que ni siquiera podían salir El juego prácticamente estaba trabando la salida de los jugadores ¡Qué locura, eh! Entonces chicos, por ahora el juego continúa bugueado Y que lo mínimo que podría recomendar Es que si están presentando ese tipo de errores con mucha frecuencia Pues no intenten al menos ahora mismo jugarlo Ya que he leído comentarios de algunos jugadores en la que opinan Que una vez que consiguieron partida Entraron, pero nadie conseguía moverse Así que tranquilos Yo supongo que Supercell Brawl Stars estará arreglando esto para que tanto el matchmaking y los demás errores se corrijan en breve Si por ahí ya puedes jugar y no estás teniendo estos problemas con tanta frecuencia como el inicio del desafío Pues eso se debe chicos a que algunos servidores están retornando pero de a poco En fin, comenta si estás teniendo problemas para jugar Si ya terminaste el desafío No lo sé Claro, sé que por ahí dirán ¡Panzer! Pero Supercell debe prevenir estos problemas Y pues sí, en realidad sí Pero creo que era muy obvio que tendríamos problemas con este desafío Entonces, por ahora, los jugadores están en expectativa para juntar más billetes y comprar sus skins favoritas Claro, para eso están intentando jugar el desafío Sin embargo, al entrar todos al mismo tiempo pues están causando congestión en los servidores En fin chicos Sin embargo, ahora tenemos que conversar del tema que la comunidad también estuvo esperando demasiado Claro, y eso fue evidente porque según los comentarios de muchos de los jugadores Pues ha sido uno de los brawlers que más les ha emocionado Y posiblemente no sea para menos Ya que, para muchos, es el mejor brawler que llegó en esta actualización Y nos estamos refiriendo a Kenji El nuevo brawler legendario Que llegará mucho antes de lo que creo que ustedes podrían imaginar y hasta esperar Pero claro, tengo un poco de información sobre él Y pues ya fue cambiado Pero tranquilo Que ahora mismo pasaré a explicarte sobre ese cambio oculto que ha sufrido Entonces, no tengo idea de lo bueno que va a ser Ni nada Pero lo que sí es cierto es que Cuando llega un nuevo brawler legendario al juego Definitivamente es muy importante tomar nota de todo lo que acontece Pero claro, estoy muy seguro que será muy, pero muy, muy, muy divertido Y sé que ahora mismo te estarás preguntando Panzer, ¿y cuándo llegará él? Pues chicos, ahí mismo en esa Brawl Tag Nos contaron sobre su fecha de lanzamiento El 26 de septiembre Y claro, si nos vamos al calendario Pues actualmente estamos 20 de septiembre Y ya prácticamente está aquí A muy cerca Pero claro, este brawler llegará por acceso anticipado Pero luego de 7 días Llegará de forma oficial al juego El 3 de octubre Claro, si no ocurre algún tipo de cambio Pero Panzer ¿Cómo que ya fue nerfeado? No, no dije nerfeado, eh Dije que sufrió un cambio Y pues al parecer chicos Kenji recibió un cambio de equilibrio Antes de su lanzamiento por acceso anticipado Pero tranquilos No fue un nerfe Sería una verdadera locura si eso le ocurre Ya que él recibió un buff Su daño aumentó en un 50% Es decir, de 1000 a 1500 A nivel 1 Además, su tasa de recuperación de salud Se aumentó en un 50% Es decir, de 350 a 525 Y por último Su supercarga aumentó en un 25% Es decir, de 5 a 4 golpes Recordando que estos números Es a nivel 1 Entonces, podríamos estar hablando De un brawler muy fuerte Que estaría llegando Claro, si por ahí se animan a comprarlo Pues realmente se encontrarán Con un brawler muy fuerte Muy quebrado Y claro, como recomendación Pues si desean tenerlo Lo más rápido que ustedes puedan Ahí les aconsejaría Que vayan ahorrando créditos Para que consigan desbloquearlo rápido En una Claro, sé que será un arduo trabajo Pero créeme que valdrá la pena Y que por cierto Si deseas tener más créditos Recuerden que estoy sorteando Un pase de Bob Esponja Tras cumplir el único objetivo De 2700 lights Así que, vamos Dejen su like Suscríbanse Que como siempre Es muy bienvenido Y recontravalorado Pero desde ya Comentenme Que opinan De este nuevo brawler legendario Kenji Creen que será muy divertido Creen que llegará a ser meta Creen que es el mejor brawler De los dos Que ha llegado en esta actualización En fin chicos Gracias por venir a ver Y ya nos vemos próximamente con más Que estén bien Chau chau I think the girls with their nails done I think the girls with their nails done I think the girls with their nails done ¡Suscríbete al canal!